Buenos días, Iglesia, en esta fiesta de la Ascensión. Si les dijera, todos somos hijos e hijas de Dios, puede que digan, lo sabemos. Sin embargo, ¿qué tipo de relación quiere Dios con nosotros? Hoy, los cristianos, celebramos la fiesta de la Ascensión. En los Hechos de los Apóstoles, leemos que Cristo Jesús, después de su resurrección, pasó cuarenta días dando instrucción a sus seguidores a través del Espíritu Santo. Y cuando Él había dado su instrucción, una nube lo tomó de sus ojos. Permítanme leer el pasaje para ustedes. Este es los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 a 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había leído. A ellos se les apreció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejan de Jerusalén, aguardan aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora si vas a reestablecer a la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha terminado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, los llenarán de la fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban vehemente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Caraleos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. En todos los países del mundo y en cada cultura, la gente cree en un ser, una presencia que está por encima y más allá de ellos, o tal vez en lo profundo de ellos. Las tres grandes religiones monoteístas, el judeísmo, el cristianismo y el islam, dicen que esta presencia de Dios y que su profeta místico especial tuvo contacto con este ser. El judeísmo veía a Moisés como el que ha estado en presencia de Dios y transmite el mensaje de Dios a su pueblo, dándole los diez mandamientos. El cristianismo ve a Jesús como el que ha visto el rostro de Dios y da el mensaje de amor de Dios a través del Espíritu Santo. El islam ve su libro santo, el Corán, como la palabra de Dios dada al mundo a través de su profeta Mohamá. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Después de la matanza de dos guerras mundiales y con el brutal asesinato de personas debido a su raza, cultura, mental o física desafíos, las Naciones Unidas en el 10 de diciembre de 1948 proclaman la Declaración Universal de Derechos Humanos en más de 500 idiomas y creen que su carta podría ser el marco para la paz mundial futura. Sin embargo, cuando vemos el mundo hoy nos damos cuenta de que la meta no ha sido cumplida ni siquiera por las naciones que firmaron la carta incluyendo los Estados Unidos de América. Cuando la Escritura dice que Jesús pasó cuarenta días hablando a su comunidad, tenemos que entender la palabra cuarenta como tiempo dedicado a la oración y a la penitencia, mientras la comunidad de la iglesia primitiva escuchaba y respondía a las palabras de Jesús. No se trata sólo de escuchar, sino de escuchar con la intención de responder. cuando mi comunidad religiosa me pidió por el guía para los jóvenes que estaban estudiando para el sacerdocio, me dieron un año para prepararme. al final del año fui en un retiro silencioso de treinta días. Una hora en el retiro fui a dar un paseo por el parque y cuando llegué a un pequeño vapor me recordaba a Santa Teresa que le dijo al Señor que quería ser como un palo en el agua yendo donde el río la trajo. Miré el rollo para ver si podía ver un pájaro flotando en el río pero no podía. Entonces vi una burbuja enorme montando en el agua. Cuando se me acercó dije yo soy la burbuja. Inmediatamente la burbuja se trasladó a la orilla lejana y se fue detrás de algunos arbustos. Esperé a que vuelva a aparecer pero nunca lo hizo. Estaba frustrado. entonces me di cuenta de que la burbuja había salido pero había salido como parte del río. Entonces oí una voz diciendo yo también puedo cambiarte si me lo permiten. mis hermanos y hermanas Jesús que es llevado a la nube no es acerca del histórico Jesús que dice adiós a su comunidad. Se trata de su contacto continuo con Dios y de su llamada continúa a nosotros para responder a Dios de todos nosotros que nos ama. Se nos recuerda que Dios está presente en nuestras vidas y continúa llamándonos a beber vidas de paz y justicia. Que Dios los bendiga. bendiga. Dios bendiga. Gracias.